Hola chavales y bienvenidos al tercer episodio de No Man's Sky Oh yeah Bueno Nos tocaría, lo habíamos dejado en el último momento en que nos tendríamos que ir a verla A ir a la estación espacial, que no sé si podemos ir con el chisme este que ya se nos ha gastado la batería por lo que veo O tenemos que coger la nave, no estoy seguro Pero, este vídeo, no sé si haré eso o no, no sé si me va a dar tiempo Pero quiero, antes de hacer eso, enseñaros unos truquitos que he visto por el instante El primero, si os acordáis en el episodio pasado tenías problemas porque el esotraje lo teníamos lleno, ¿vale? Y he visto que hay cosas que no puedes llevar y no las puedes poner aquí, ¿vale? Pero, hay algunas cosas que sí, que son al final las cosas tecnológicas Entonces, esto por ejemplo A ver, ¿por qué no lo puedo coger? A ver Sí, hay que hablar de lo que yo quiero A mí esto me ponía que... Ah, con la E, hay que pulsar a la E Habéis visto, hay algunas cosas que son estas Que estas sí que las puedes poner aquí Y así liberas espacio en tu exotraje para poder cargar más cosas Porque yo me estuve tirando, si os acordáis Ayer, bueno, ayer, en el vídeo que grabé ayer No sé cuándo lo subiré, pero vamos Cosas que no podía Y en cargamento Aquí, por ejemplo, tenemos datos de navegación ¿Y esto qué es? Ray dulce Ya sé a ver qué es Bueno, ahí no puedo meter nada Y en la nave Lo que pasa es que ahora no estamos en la nave Pero vamos a la nave Es igual Logro cumplido Distancia recorrida 10.000 lunedades Vale En la nave debería ser igual que con el exotraje ¿Vale? Vamos a comprobarlo Entonces nos metemos aquí en el cargamento de la nave Y estas cosas Ahí Bueno, vamos a... Tecnología recargada Con la E Las puedes poner aquí ¿Has visto? Si te caben Más cosas en la nave Por cierto No sé si os habéis dado cuenta Que tengo aquí Plata Esto no me di cuenta ayer Si no hubiese hecho mejor Cuando despegamos con la nave Esto lo consigues disparando a los meteoritos Que te encuentras A los asteroides Así que ahí tenéis el truquillo De hecho ya que estamos en la nave Vamos a despegar Y a intentar Por cierto Me parece Bueno Vamos a... Quiero ir Ojo, macho Es que es muy difícil Creo que en opciones En opciones En opciones de control Controles de vuelo Bloqueo normal Vamos a poner bloqueo normal Porque me parece que con bloqueo normal Lo puedes usar Con los botones O sea, manejar la nave con los botones A ver Ah, mira Ahora se maneja mucho mejor Mucho, mucho mejor Y también Creo que esto A ver ¿Qué pasa? Algo le pasa Cuidado Me quedo en marcha Uy Me quedo en marcha Uy 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 Iba volando muy bajo Y me echó a volar Pero por eso Lo que quería hacer Lo siguiente es Cambiar la vista Que esto ¿Cómo se hace? Debe ser aquí, ¿no? Cambiar vista Ah, sí ¿Habéis visto? Ahora Se ve todo mucho mejor Perfecto Bueno, así da gusto Es que con lo del ratón Era un rollo Entonces, dándole a lo de Bloquear Eso que os he dicho antes Y Y eso Fijaos Ahora hay muchísimo más control De nada Un pasito Tranquilamente Y Aparcar aquí Al ladito de mi base Segundo truco El primer truco es lo de Quitaros de encima Un montón de cosas Del inventario Para que os quepan más Y segundo Lo de la base Y tercero Y aquí me voy a poner La vista La tercera vista Aunque a mí me gusta más Primera vista ¿Vale aquí? Vamos para aquí Espera No la reconozco Vamos para aquí ¿Ves? 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 Vale Si os acordáis Dándole la Q Metes un puñetazo Así Pues al parecer Si sprintas Saltas y das un puñetazo a la vez Va mucho más rápido No sé si me ha salido bien Vamos a dejar que el jet Para que se cargue Para que se cargue Vale Vamos a Desprintar No le he dado Perdona No es fácil Hay que darle los tres a la vez No es fácil Bueno He visto un vídeo Que se haría que corría más La verdad A ver Mira, mira Ahí Lo habéis visto Lo que pasa es que Bueno He salido He parado muy pronto Pero Ese es otro truquillo Dándole A los tres a la vez Vas más rápido Último truco Que os voy a enseñar Pero antes de enseñaros Lo voy a poner Otra vez Primera vista Que a mí me gusta A mí personalmente Me gusta más Vale Es Sabéis Que si estoy farmeando La multiherramienta Esta Se calienta Vale Ahora está el rayón verde Arriba Lo veis Ahora está en amarillo Ahora está en rojo Y se sobrecalienta Ahora llega a un punto Le dice sobrecalienta Y se parme Pues farmea más rápido Cuando está sobrecalentada Y no me refiero Cuando se os para Porque entonces se os fría Sino que hay que mantenerlo Entre amarillo y rojo Todo lo posible Porque farmea más rápido Ahora lo tengo en amarillo Se pone en rojo Para un momento Lo vuelvo a dar Y farmea más rápido Y farmea como veis Mucho más rápido Un truquillo Que he visto por ahí Bueno, me da la cantidad Antes de morir Pero bueno Y esos son los trucos Que tengo Para vosotros hoy Vídeo corto Y en el próximo vídeo Ya vamos a hacer Nos vamos a ir A la ¿Cómo se llama? La estación espacial Así que nada chavales Si os han gustado Estos truquillos Que a mí la verdad Me han parecido muy interesantes Y por eso Os lo he querido Traer al canal Pero sobre todo A la gente Que estamos empezando Como yo A jugar este juego Nos viene bien A veces saber Estos truquillos Para Bueno pues para Poder Avanzar más rápido En el juego Básicamente Así que si os ha gustado Pues ya sabéis Chavales Lo de siempre Darle like Suscribiros Compartir el vídeo Con vuestros amigos Que me hacéis un gran favor Etcétera Etcétera Y nada Que nos vemos en el primer episodio Chavales Un abrazo Hasta luego Chao Bacalao